La tierra sanará. Todo sanará antes o después. Para entonces llevaremos tiempo muertos, aunque tal vez no nos hayan olvidado. Si la historia recuerda tan solo a uno de cada mil de los nuestros, entonces el futuro estará repleto de los relatos de quienes fuimos y de lo que hicimos, cómo vivimos, luchamos y morimos. Cuando todo esto acabe y alguien gane la guerra, nos recordarán. Pero hasta que llegue ese día, resistiremos. Miraremos a la muerte a la cara. Y lucharemos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué guapo es la animación, ¿no? ¿Sabéis que os digo que la animación puede ser que hasta la coja y da corte para ponerlo de animación final para Telefilm 1, ¿vale? Así que nada chicos, pues aquí dejamos el capítulo, ¿vale? Así que gracias por ver Gameplay y nos vemos en otro Gameplay de otro juego. ¡Adiós!